Seguimos descubriendo todo lo que se viene en la historia del Dr. Ali. Haz que Nasli me quiera. Haz que Ali me quiera. Antes que nadie, en momentos imperdibles. ¿A mí? Mi hija escapó. Por ti. Con todos los personajes que ya son parte de tu vida. Este domingo, Dr. Milagro, el adelanto.